Los indoeuropeos fueron un grupo prehistórico de personas que hablaban un idioma común, conocido como protoindoeuropeo, pie, cuyos descendientes se extendieron por vastas regiones de Europa y Asia. Sus migraciones, intercambios culturales y conquistas entre el 4000 y el 1000 antes de Cristo sentaron las bases de muchas de las antiguas civilizaciones del mundo, y sus lenguas dieron origen a la familia de lenguas indoeuropeas, que hoy incluye idiomas hablados por más de la mitad de la población mundial. La patria de los protoindoeuropeos. El origen de los indoeuropeos ha sido un tema de debate entre los estudiosos durante siglos. La teoría más aceptada, conocida como la hipótesis Kurgan, sugiere que los protoindoeuropeos se originaron en la estepa póntico-caspiana, una vasta región de praderas que se extiende desde la actual Ucrania y el sur de Rusia hasta Kazajistán. Esta teoría, propuesta por la arqueóloga Marija Jimbutas en la década de 1950, se basa en evidencia lingüística, arqueológica y genética. Según la hipótesis Kurgan, los protoindoeuropeos eran originalmente un pueblo seminómada que practicaba el pastoreo, criando ganado, caballos y ovejas. Vivían en pequeñas comunidades patriarcales y probablemente se dedicaban al comercio y la guerra con grupos vecinos. La palabra Kurgan se refiere a los túmulos funerarios característicos de la cultura de la estepa, que se usaban para el entierro de individuos importantes, a menudo acompañados de bienes funerarios como armas, joyas y animales sacrificados. Los Kurgan eran hábiles jinetes, y su dominio de la equitación y la conducción de carros les dio una ventaja significativa en la guerra y la movilidad. Esto, combinado con su posesión de armas de metal, les permitió expandir su influencia y migrar a nuevos territorios. Migraciones indoeuropeas. A partir de alrededor del 4000 AC, los indoeuropeos comenzaron a expandirse desde su tierra natal en una serie de migraciones que eventualmente los llevarían a través de Europa y partes de Asia. Estas migraciones ocurrieron durante varios milenios y resultaron en la difusión de lenguas, cultura y tecnología indoeuropeas a lo largo de vastas distancias. Las primeras migraciones indoeuropeas están estrechamente asociadas con la expansión de la cultura Yamna, que emergió en la estepa póntico-caspiana alrededor del 3500 AC. Los Yamna eran pastores que vivían en pequeñas comunidades, a menudo moviendo sus rebaños a través de la estepa en busca de nuevas tierras de pastoreo. También se cree que fueron una de las primeras culturas en domesticar caballos para montarlos y en usar vehículos con ruedas, como carros y carretas. Desde la estepa, los Yamna y otros grupos relacionados comenzaron a migrar en diferentes direcciones. Algunos se movieron hacia el oeste en Europa, dando lugar a la cultura de la cerámica cordada en Europa Central y la cultura del vaso campaniforme en Europa Occidental. Otros se desplazaron hacia el sur, hacia los Balcanes y eventualmente a Grecia, donde se cree que contribuyeron al surgimiento de la civilización nicénica. Hacia el este, grupos indoeuropeos como la cultura afanacievo migraron hacia Asia Central, llegando eventualmente hasta la cuenca del Tarim en la actual China. Una de las migraciones más significativas fue la de los indoeuropeos, que se trasladaron hacia el sureste, hacia Irán y el subcontinente indio. Esta migración condujo al establecimiento de la civilización védica en India y al surgimiento del imperio aqueménida en Persia. Lengua e influencia lingüística. La expansión de los indoeuropeos está estrechamente vinculada con la difusión de la familia de lenguas indoeuropeas, que ahora es la familia lingüística más extendida en el mundo. Se cree que el protoindoeuropeo, la lengua ancestral de esta familia, fue hablado por los pueblos indoeuropeos originales antes de que comenzaran sus migraciones. Aunque el protoindoeuropeo no se ha conservado en forma escrita, los lingüistas han reconstruido gran parte de él basándose en las similitudes entre sus lenguas descendientes. La familia de lenguas indoeuropeas se divide en varias ramas principales, entre ellas. 1. Indo-iraní. Esta rama incluye lenguas como el sánscrito, el hindi, el persa, farsi y el kurdo. La rama indo-iraní es una de las más antiguas y extendidas, abarcando desde India hasta Irán y Asia Central. 2. Helénica. Esta rama está representada principalmente por el griego, la lengua de la antigua Grecia y sus descendientes modernos. El griego tiene una larga tradición literaria, incluyendo las obras de Homero, los dramaturgos de la antigua Atenas y los filósofos del periodo clásico. 3. Itálica. Esta rama incluye el latín y sus descendientes, las lenguas romances, como el italiano, español, francés, portugués y rumano. El latín fue la lengua del imperio romano y tuvo una profunda influencia en el desarrollo de la cultura y el derecho europeos. 4. Germánica. Esta rama incluye lenguas como el inglés, alemán, holandés y las lenguas escandinavas, sueco, danés, noruego e islandés. Los pueblos germánicos desempeñaron un papel importante en la historia de Europa, especialmente durante el periodo de las migraciones y la formación de los reinos medievales. 5. Céltica. Esta rama incluye lenguas como el irlandés, galés y bretón. Los pueblos celtas estuvieron una vez extendidos por gran parte de Europa, desde las islas británicas hasta España y los Balcanes, pero fueron desplazados o asimilados gradualmente por otras culturas. 6. Baltoeslava. Esta rama incluye lenguas como el ruso, polaco, lituano y letón. Los pueblos baltoeslavos se establecieron en Europa del Este y desempeñaron un papel importante en la historia de la región, particularmente durante los periodos medieval y moderno. 7. Anatólica. Esta rama ahora extinta incluía lenguas como el hitita y el uvita, habladas por los antiguos pueblos de Anatolia, la actual Turquía. Los hititas fueron una gran potencia en el Antiguo Oriente Próximo, conocidos por sus conflictos con Egipto y su papel en el colapso de la Edad de Bronce. 8. Tocaría. Otra rama extinta, las lenguas tocarías fueron habladas por los colonos indoeuropeos en la cuenca del Tarín, en el oeste de China. Su descubrimiento a principios del siglo XX proporcionó evidencia valiosa de la migración hacia el este de los pueblos indoeuropeos. 9. Albanes y Armenio. Estas son ramas independientes que se desarrollaron en los Balcanes y la región del Cáucaso, respectivamente. El albanés y el armenio tienen características lingüísticas distintivas pero comparten raíces comunes indoeuropeas. La difusión de las lenguas indoeuropeas tuvo un profundo impacto en las culturas y sociedades de las regiones donde se expandieron. En muchos casos, los indoeuropeos impusieron su lengua y cultura a las poblaciones locales, lo que llevó a la asimilación o desplazamiento de lenguas y tradiciones anteriores. Sin embargo, la interacción entre los pueblos indoeuropeos y no indoeuropeos también condujo a intercambios culturales y al desarrollo de sociedades híbridas. Religión y mitología. Se cree que la religión de los proto-indoeuropeos era politeísta, con un panteón de dioses y diosas asociados con fuerzas naturales como el cielo, el sol, la tierra y la fertilidad. Aunque no se han encontrado registros escritos directos de la religión proto-indoeuropea, los estudiosos han reconstruido aspectos de su sistema de creencias basándose en las características comunes de las mitologías de sus culturas descendientes. Una de las figuras centrales en la religión proto-indoeuropea era el Padre Cielo, una deidad asociada con los cielos y a menudo considerada el rey de los dioses. Esta figura se refleja en las religiones indo-europeas posteriores, como el dios griego Zeus, el dios romano Júpiter, el dios nórdico Odín y el dios védico Jauspitar. Otros dioses importantes en la religión proto-indoeuropea probablemente incluían dioses de la guerra, la fertilidad y la tierra, así como diosas asociadas con el hogar y el fuego. Los indo-europeos podrían haber practicado rituales que involucraban sacrificios de animales, libaciones y la construcción de altares o templos. Estas prácticas religiosas habrían variado dependiendo de la región y la cultura indo-europea específica. La mitología indo-europea también incluía historias de creación, los orígenes de los dioses y las hazañas heroicas de figuras legendarias. Estos mitos se transmitieron oralmente a través de generaciones y eventualmente se convirtieron en la base de las ricas tradiciones literarias de las culturas indo-europeas, como los himnos védicos de la India, los poemas épicos de Homero en Grecia y las sagas nórdicas. Legado indo-europeo Los indo-europeos dejaron una marca indeleble en la historia y la cultura de Europa, Asia y más allá. Sus migraciones y conquistas ayudaron a moldear el desarrollo de muchas de las grandes civilizaciones del mundo, incluidos los griegos, romanos, persas e indios. La difusión de sus lenguas y prácticas culturales sentó las bases para la diversidad lingüística y cultural del mundo moderno. El legado indo-europeo se puede ver no sólo en las lenguas que hoy hablan miles de millones de personas, sino también en los elementos compartidos de leyes, religión y mitología que conectan las diversas culturas de Europa y Asia. Desde las antiguas epopeyas de Homero hasta los códigos legales de Roma, la influencia indo-europea ha sido una fuerza motriz en el desarrollo de la civilización occidental. Además, el estudio de los indo-europeos ha proporcionado valiosas ideas sobre la historia temprana de la humanidad, arrojando luz sobre los movimientos de los pueblos, la difusión de tecnologías y la formación de sociedades en el mundo prehistórico. Aunque mucho sobre los indo-europeos sigue siendo un misterio, su historia continúa fascinando a los estudiosos y al público, ofreciendo una ventana al pasado distante y los orígenes de muchas de las tradiciones culturales más duraderas del mundo. Los indo-europeos fueron un grupo dinámico e influyente cuyas migraciones e impacto cultural transformaron vastas regiones del mundo antiguo. Desde su tierra natal en las estepas, difundieron sus lenguas, tecnologías y creencias a través de Europa y Asia, dejando un legado que continúa moldeando el mundo moderno. Su influencia se puede ver en los idiomas que hablamos, los mitos que contamos y las prácticas culturales que seguimos observando hoy. El estudio de los indo-europeos nos brinda una comprensión más profunda de nuestra historia compartida y la interconexión de la civilización humana.